En medio de la muy intensa actividad que realizamos en Brasil las dos semanas que pasaron, una de las actividades que llevamos adelante fue una entrevista al destacado sociólogo e investigador del Movimiento Obrero, Ricardo Antunes. Con él nos entrevistamos en el local del Sindicato Docente de la Universidad de Campinas, una de las más prestigiosas de Brasil. Justo antes de que tuviese lugar una asamblea muy, muy disputada, donde los profesores de la derecha brasilera pretendían votar una moción de expulsión de activistas estudiantiles que venían de realizar una gran huelga. Los profesores que apoyaban a los estudiantes fueron mayoría y en una huelga histórica, en una asamblea histórica, triunfaron en la votación de esa asamblea. En esta primera entrega de la conversación con Ricardo Antunes vamos a ver la parte en la que conversamos sobre la situación brasilera. Más adelante, en otro programa, vamos a pasar la conversación que tuvimos acerca de su viaje reciente a China y la India, donde nos va a comentar sus impresiones sobre la situación del Movimiento Obrero en estos dos países. Estamos en la Universidad de Campinas, en el estado de San Pablo, con Ricardo Antunes, sociólogo, investigador, docente, especialista en el Movimiento Obrero. Y en primer lugar queremos hablar de la situación del Brasil. Próximo a realizarse el impeachment a Dilma Rousseff, ¿cuál es la situación hoy política en Brasil? Yo diría que la situación brasileña es muy difícil. Primero porque saímos de un periodo de 14 años de un gobierno, entre aspas, de izquierda, de PT, partido que nasceu en los años 80, como todos sabemos, como partido de izquierda, que realizó a lo largo de estos dos gobiernos Lula y un gobierno, y más un poco de Dilma, una política que mucho más lo caracteriza como un partido de la orden, para lembrar las discusiones que hacía Marx, un partido que se acomoda con el poder y hace una excepcional política de conciliación de clases, que enquanto, digamos así, el escenario económico brasileño permitió, se expandió y parecía que el mito petista estaba se constituyendo un nuevo proyecto político que nosotros siempre, desde el inicio, fuimos muy críticos. El resultado es que este cuadro se altera, especialmente a partir de 2012, 2013, cuando las consecuencias de la crisis económica abierta en 2008 en Europa llegan al Brasil y este proyecto, digamos así, entra en un proceso de corrosión. Las rebeliones de junio y aquellas que se siguieron, 2013, 2014, para que se dene una idea, además de las inúmeras rebeliones en el país entero, hubo greves, los niveles más altos, los niveles más altos de greves de la historia brasileña, pero, paralelamente a esta crisis económica, social y política de un desgaste, digamos así, de las políticas sociales del gobierno, hubo también un proceso que constituye una tragédia de la historia de la izquierda brasileña, izquierda en el sentido como la media lo caracteriza, pero que fue la percepción de que el PT y muchos sectores del gobierno se involucraron profundamente en la corrupción pública. Pero, poco a poco, en una historia compleja, el PT tuvo una profunda simbiose también con los sectores del empresariado, y la corrupción fue profunda. Y esa crisis económica, crisis social, crisis política, llevaron a la abertura del impeachment del gobierno de Chile. O Michel Temer era vicepresidente del PT, en una alianza construida por el lulismo. Esta direita, o estes sectores de la derecha que sustentavam el PT, un pacto de alianza de clases, romperon y somaron las direitas que hacían oposición. Y hubo, en mi entender, un golpe, un proceso que caracteriza un golpe parlamentario con manifestaciones o con, digamos así, con ressonancias judiciarias. Está certo? Elas, en verdad, se constituíram para depor un gobierno que no conseguiram ganar pelas eleições y que no quisieron esperar hasta 2018 para hacer una nueva tentativa. Para sintetizar, aunque el golpe tenga apariencia de depor un gobierno progressista de izquierda, no es eso que se trata, es un golpe para depor un gobierno que serviu y ahora no interesa más, pero tiene un claro caráter de atacar las lutas sociales, los partidos de izquierda, los movimientos sociales de izquierda, los sindicatos de izquierda. Nos adentramos en una época de luta de clases abertas en el Brasil, abertas, de confrontación direta. Si el impeachment for de facto, como todo indica, consolidado, nos vamos tener un gobierno de centro-direita profundamente destrutivo, ancorado en una base de clases, una alianza total, un apoyo total, integral de la media. Y nos tenemos muchas lutas sociales, los movimientos sociales, partidos, grupamientos, sindicatos, los movimientos de periferia, que compone una mirilla de muy importantes de luchas sociales, pero no hay una organización política en este movimiento. ¿Cómo fue la alianza entre sectores de poder judicial, poder mediático, y parte de la entonces oposición política que organizó el gobierno? Digamos así, con el desmoronamiento del gobierno del PT, el sector que tenía alguna influencia más fuerte en el poder judicial, en la media y en las oposiciones, era el PSDB, los neoliberales puños, los tucanos. ¿Túcanato tiene influencia más en el poder judicial? ¿Túcanato tiene una fuerte influencia más en la media? ¿Túcanato, junto con el PMDB, son los dos brazos? ¿O PMDB no tiene una fuerte entrada en el poder judicial, pero los tucanos tienen? Y esta influencia hace con que se desarrollase en el Brasil una especie de un estado normal de excepción, lo que es una contradicción. Es un poco, el Estado burgués siempre convive con modalidades de estado de excepción para preservar la orden. El judiciario brasileño, en muchas de sus manifestaciones, perdeu hasta la apariencia de neutralidad. Nosotros nunca acreditamos en la neutralidad del judiciario, pero tiene que tener una apariencia de neutralidad. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del PT en que avance todo este proceso? La mi avaliación es grande. ¿Por qué es grande? El PT no cayó por sus méritos. El no cayó porque tentó enfrentar, digamos assim, el grande capital, el capital financiero, las grandes fortunas, los agronegócios. El no intentó confrontá-los. Y al confrontá-los, perdió la luta y cayó. Si el PT, digamos, de su gobierno, acreditó en el mito de conciliación de clase, esta fue la principal ciencia del PT. Cuando a crisis se pôs y la cosa comenzó a esquentar, las fracciones del capital comenzó a discutir quién va a pagar menos con los agronegócios. La primera decisión de las grandes fracciones del capital. Quien va a pagar con la crisis es la clase trabajadora como siempre. Entonces, arrebentar, ¿está certo?, los derechos de la clase trabajadora. Dos, en las grandes fracciones del capital, quién va a pagar menos, quién va a perder menos, quién va a pagar más o menos, quién va a tener más o menos reducción de sus lucros. Ahí se inició el proceso donde las fracciones del capital era de un gobierno puro sangue deles. Temer era un gobierno tercerizado. Es un gobierno tercerizado de la burguesía. O Temer faz lo que las burguesías mandan. O gobierno Lula y Dilma hacían lo que acordaban con la burguesía. Fazían lo que la burguesía, digamos así, impugna. Pero no era propriamente un gobierno de un seu representante. El PT imaginó, el PT acreditó que tenía ganho a clase dominante para su proyecto. Él no tiene idea de quién es la clase dominante en Brasil. El gobierno Temer ha tenido también muchos escándalos de corrupción, desde que asumió, ¿no? Y su personal político está también fuertemente cuestionado. Dice esto, ¿puede estabilizarse? Es el PMDB, ¿está certo?, que es el principal partido de la corrupción brasileña de los últimos 40 años. Y no es el único, es el principal. Este partido hoy domina el país. Lo que me espanta un poco es por qué que después de dos, tres escándalos, paró. Esa sensación que hay es que hubo una ducha de agua fría en la operación Lava Jato, de modo a dejar este gobierno governar. Después de las primeras denuncias, todos los demás procesos, no se habló más, a mídia silenció a un completo, ¿está certo?, un completo apoyo de la grande mídia a este gobierno, ¿está certo?, no quiere ni oír hablar en la vuelta de Dilma, por supuesto, y ella no quiere aceptar lo que sería aplausible ahora, para no entender. La única salida ahora sería la convocación de una elección directa, ¿está certo?, de tal modo que pudiese hacer en todos los niveles, no solo a presidentes y cámaras principales y prefecturas, como sería en octubre, sino al proceso de elecciones directas en octubre. ¿Y cómo ves el realineamiento del sistema político en Brasil? Nosotros estamos ahora en un momento en que esta variante de golpe parlamentar barra judicial repõe a las clases dominantes. Nosotros vamos a tener, si la lógica del poder, del bloqueo de poder, no tener otra posición, un realineamiento muy fuerte a las clases dominantes para preparar una victoria en 2018, ¿está certo?, de modo a esmagar a izquierda, que crea para la izquierda un desafío monumental, ¿está certo?, ¿qué decir?, ¿cuál es ese desafío, no me voy a entender?, la ampliación de las luchas sociales, pegar puntos vitais de unificación para poder luchar, por ejemplo, la cuestión de la tercerización. Esta medida que el gobierno Temer quiere implementar, junto con la reforma de la prevención, toca en cuestiones cotidianas de la clase trabajadora, y como yo llamo en su nueva morfología, la clase trabajadora hoy es un complejo heterogéneo, amplio que nos tenemos que entender. La clase trabajadora es el operariado industrial, es el operariado fabril, es el operariado rural, pero tiene un nuevo proletariado de servicios espectacularmente grande y que es decisivo, si quisermos pensar en las transformaciones sociales profundas, radicales y hasta incluso en revoluciones sociales. ¿Cómo explicas que un sector de la izquierda no petista no condenó el golpe, incluso negó la existencia de un golpe? Yo creo que, yo no quiero simplificar la lectura de estos, porque yo conozco varias personas que son serias, pero yo creo que, para no temer que denunciar que hubo golpe, pudesse parecer defender el gobierno del PT, y creo que eso ayudó a confundir. Para mí es muy claro, si tuviese que dar, que nota se da de 0 a 10, yo soy profesor, brincando como ejemplo, de 0 a 10 para el gobierno del PT, 0, está reprobado. Eso no me impede de perceber que el golpe, y el golpe no es contra el PT, el golpe es un rearranjo de las fracciones dominantes para un nuevo ciclo de acumulación en el capital, donde es necesario destruir las luchas sociales conquistadas en las últimas décadas. Por último, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la potencialidad de la clase obrera en Brasil? Imaginar el mito del fin de la clase trabajadora es una piada. El capital no se repõe sem bolsones cada vez más amplos de trabajadores, más o menos precarizados, más o menos informalizados. Aliás, a tendencia mundial hoje dos capitais é caminharmos, porque eu venho chamando já há décadas, de precarización estructural do trabajo. E são esses contingidos. Por isso que, para mí, essa nova morfología do trabajo nos desafia a pensar em novas formas de luta. Eu tenho varios colegas na Argentina, alguns deles diziam, que agora solo subproletariados, precarizados, fazem luta, a clase obrera está acomodada. Não é verdade. Não é verdade. Tanto na Argentina como no Brasil, você tem lutas e lutas da clase trabajadora, inclusive aqueles polos tradicionais, metalúrgicos, bancários. Então, é aí que você tem as potencialidades. Muito obrigado, Ricardo. É um bom conversar com você, como sempre. Claro. E chegamos ao final da Izquierda Diario TV, recordarles as movilizações que se vão estar realizando nestes dias, né? Mañana, Jueves, o ruidazo a partir das 20 horas em distintos lugares da Ciudad de Buenos Aires, o Gran Buenos Aires e outros lugares do país. E o 9, Cita de Honor, marcha com o sindicalismo combativo e a esquerda, né? Martes 9. Allí nos esperamos, 17 horas do Obelisco a Plaza de Mayo. O próximo miércoles, 22 horas, nos vemos de novo na Izquierda Diario TV. O próximo miércoles, 22 horas,